En, más temprano, vimos detalles de lo que ocurre en Venezuela y que de hecho a nosotros nos preocupa cualquier tensión que se dé en un pueblo hermano, un pueblo amigo, y que por hecho, y que de hecho tenemos vínculos históricos con Venezuela. De igual manera, debemos de poner atención a esos eventos que están pasando allí y verlo en el espejo de la tensión que vive el pueblo producto de un sistema de gobierno que ha ido en decadencia, con unos socios que, válgame Dios, Daniel Ortega de Nicaragua, Canel de Cuba, y por ahí María se va. Putin en Rusia, y Xi Jinping allá en China. Son dos potencias que albergan en su política la adversidad con Occidente, eso es normal. Sí, exacto. Eso es lo que yo, así lo describo en mi conocimiento de derecho internacional o de política internacional. Todo lo que se parezca a Occidente, ellos van a estar en contra, porque esa es su política, esa es su estrategia de Estado para mantenerse fuera del escenario. La República Dominicana tiene hoy día una de las economías más importantes del Caribe, incluida la de Haití, que lamentablemente es el país, el pueblo más pobre del hemisferio occidental. Y que si bien es cierto, nosotros sorteamos nuestra suerte con la libertad de movilizarnos como dominicanos a otros territorios por necesidad, otros por simplemente salir. Haití lo hace movido con unos supuestos amigos. que promueven la estampida de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano, que es la vía más fácil para alcanzar, tener una vida más tranquila, porque allá vimos recientemente, y es el inicio de lo que hemos denunciado en otras ocasiones, que se está propiciando la desestabilización definitiva de ese pueblo para producir lo que aquí llamaron en el 2018 en un grupito que trabajó un reglamento de contingencia migratoria y establecían claramente qué escenario se iba a dar en Haití. Basta con que lo busquen en Google, los que tienen la oportunidad para que me acompañen en este pensamiento de advertencia a nuestro pueblo, no andamos bien cerca de aquí. Nos están causando daños estructurales a la soberanía nacional. No hemos dejado de ver episodios. Ya el primer ministro interino sufrió una emboscada cuando éste hizo una sorpresiva visita al hospital principal. Bajo tiro, debió de ser evacuado. Ya hay una tensión que debe poner en condiciones de cierre de la frontera. No entra ni sale nadie. Es la posición mía cuando se toman claramente episodios que pueden generar mayor tensión. Y fíjense ustedes, con una opinión democrática en el orden internacional, ya Venezuela calificó a República Dominicana de injerencista, le retira las relaciones y pide que salga la delegación dominicana que ya llegó al país. Lo vimos esta mañana. ¿Qué será eso que se está dando ahí? Porque las bandas, a pesar de que hicieron entre ellos una especie de acuerdo de pacificación, no así con el pueblo, no así con las autoridades, que están intentando en aquel lado organizar Haití en Haití. Ya sabemos que hay nuevas fuerzas que se van a unir a las kenianas. ¿Y qué cosa yo he temido de los kenianos? Que se han reclutado por bandas poderosas con mucho dinero y empiecen a ejercer sus conocimientos militares y paramilitares desde las bandas. ¿Qué será peor? Porque el ejército keniano, por más que me digan, aunque ellos están muy bien acostumbrados a lidiar, a manejar situaciones de subversión social, y son muy crueles. No menos cierto es que ellos no tienen una condición económica favorable para decir que como guardia de Kenia, orgullosamente cumplimos con nuestro deber y no somos impenetrables. Ese es mi temor, que entonces fuerzas kenianas pierdan efectivos que pasan a filas de los delincuentes. Porque son bandas que están organizadas, que generan mucho dinero, y esto le está causando mucha pérdida. Porque los controles de puertos, los controles de aeropuertos, de cielo y espacio aéreo, también son cosas que le atañen a la seguridad del Estado y que afectan directamente a esas fuerzas. Que yo espero que el Estado dominicano haga lo propio y ponga los correctivos necesarios y las advertencias en esas fronteras, tanto aérea, marítima como terrestre. Por la seguridad del territorio dominicano, no nos dormamos. Porque de hecho hay un plan bien hecho para desestabilizar Haití definitivamente, que no haya viabilidad y que se genere esa estampida por la cual los organismos internacionales que han tratado la fusión hicieron que Danilo lo permitiera. En el 18 hicieron un reglamento paralelo a la ley de migración disque con los únicos organismos de resistencia que es el COE para desastres, no los militares, que es lo que corresponde cuando se trata del territorio dominicano y de la República Dominicana. Ojo con eso, dominicano. Gobierno debe de cerrar fronteras si es necesario hasta tanto se apacigo en las aguas de aquel lado porque solamente nos hacen llegar los cables y los periódicos de aquí son cómplices, la gran mayoría, a poner lo que esa estrategia de lobismo hace para que se vea de Haití nada más una mínima cosa. Allá se está matando gente y están despavoridos la gente. Bueno, muchísimas gracias al compañero Francis por el comentario.